Un saludo queridos hermanos que nos sintonizan por este canal. Mi nombre es el Padre Eduardo Jesús de Olio Arias, del Arquidiócesis de Santiago. Y en el día de hoy quiero comunicarle que cuando Dios nos llama, nos exige un sí para siempre, al igual que la Virgen María, un sí para consagrarse a Él, para servirle a Él y para dedicar nuestra vida, todo lo que Él nos regala para servicio del reino de Dios. Porque cuando Dios llama, Él no exige nada a medios ni titubeos, sino que nos exige un sí total, un sí que uno se entregue por el reino de Dios, porque su llamada es una llamada de amor, de misericordia para nosotros entregarnos. Y cuando uno descubre el amor de Dios, mira también su gran bondad y por eso nuestra respuesta brota desde el corazón. Un sí, un sí con alegría, un sí que nos lleva a abandonarnos a Él y un sí también que nos lleva a esforzarnos por dar lo mejor de nosotros. Aunque tengamos limitaciones, aunque cometamos errores, su gracia nos va capacitando para que ese sí cada día se vaya fortaleciendo. Y también, ese sí, nosotros también lo fortalecemos con la oración, con el discernimiento, con el compartir con los hermanos. Porque la vida de Dios también es un llamado personal, pero también es para servir en una comunidad, es para servir a través de una vocación. Y esa vocación exige una respuesta, que es un sí para siempre. Un sí hasta la vida eterna, porque Dios es quien nos llama para esta vocación, para este misterio de amor y de misericordia. Quiero exhortarles en este día a tantos jóvenes que Dios lo está llamando, que no tengan miedo de darle la respuesta, de darle un sí para siempre al Señor. Porque cuando Él nos llama, nos capacita y nos fortalece. Que Dios les bendiga.